¿Qué es la cifra? ¿Quién paga ese dinero? ¿En promedio cuántas demandas? En las que siguen, porque estamos recibiendo. Y somos un gobierno, y quiero que quede muy claro, somos un gobierno que no vamos a hacer así. Porque podemos dejar pasar algunos juicios, solo que ese juicio va a costar el doble o el triple en un año, o en dos, o en tres. Y es tiempo de tomar el toro por los juegos, y es tiempo que no permitamos que sigan creciendo las deudas de esta manera alarmante. Juicios que no me quiero meter a detalle, porque son muchos, pero que no se vio de haber dejado pasar. Nosotros cuando llegamos el día uno, bueno, ni siquiera creo que me había sentado en la silla cuando yo estaba demandada, ya nos habían pedido el tema de la PGR. De verdad, y miren que empecé yo a las siete de la mañana ese día, entonces estaba llegando a sentarme cuando ya había una demanda. Una demanda, ¿eh? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Yo vuelvo al tema de buscar el bien común. Lo más fácil es, gobierno, donde me vea bien, donde luzca, donde no me afecte, donde esto lo puedo guardar. Hoy tenemos que ver por el bien común de Benito Juárez. Hoy tenemos que ver, porque el dinero que pagan todos ustedes, se viene con ese, y no dejar problemas para el día de mañana.